DJ Chocruz tiene muchos artesanos y artesanas que con sus manos crean productos únicos. Vamos a conocer dos proyectos artesanales del lugar que realmente enamoran. En primer lugar visitamos a Cuenta Cerámica, un emprendimiento creado por Elda, quien nos recibió en su taller para contarnos y mostrarnos lo que hace con tanta dedicación. Hola, yo soy Elda, vivo en Nicho Cruz. Este pueblo es un pueblo re lindo, tiene un río hermoso, tiene sierras, aves para conocer, lugares re lindos para conocer y tiene una movida cultural que está buena. Hay varios artesanos y artesanas que viven acá. Yo trabajo acá desde hace 17 años. Hago cerámica utilitaria, es decir, cerámica que sirve para usar, como tazas, vasos, platos. Trabajo en mi casa, en mi taller. Hago todas las partes del proceso. Y bueno, siempre trato de invitar al pueblo que está re lindo. En la noche, en el verano, en la noche, hay distintas ferias. Hay dos ferias que están muy lindas. Acá mi taller está abierto, pueden venir a conocerlo. Acá hago distintas partes del proceso de elaboración de las piezas de cerámica. Si me visitan puedo mostrarles cómo trabajo, cómo es este laburo que es tapiola. Bueno, las esperamos. Pueden pasear y conocer este lugar que es re lindo. Ahora vamos a conocer una propuesta muy original. Fernet artesanal con distintos sabores. Cecilia, una de las creadoras, nos va a contar un poco más sobre este proyecto tan novedoso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia. Soy una artesana de Hicho Cruz. En este caso les mostramos nuestros productos, que es Fernet artesanal. Hace cinco años que lo estamos haciendo. Tenemos cinco variedades también y una variedad de americano tipo gancia. Los productos están hechos a base de 33 hierbas, 70% digestivas, como la receta original, y el otro 30% estimulantes. El color se lo damos con el caramelo para no usar ningún químico, así que es un producto 100% orgánico. Les cuento que dentro de las cinco variedades tenemos el tradicional, que es el más parecido a los industriales, después tenemos una variedad con peperina, que no llega a ser mentolada, pero le da mucha frescura. El amargo dulce tiene extracto de vainilla, que hacemos con la chaucha, que suaviza un poquito la aspereza en el paladar. El de jengibre es un poquito más fuerte, va a dejar una nota picantita. Y el black honey tiene miel orgánica y menos graduación alcohólica. Los invitamos a conocer nuestra feria artesanal, acá en Hicho Cruz. Tiene una gran variedad de artesanías y de productos locales, un paseo cultural muy lindo, y siempre los esperamos con alguna actividad en vivo, algún taller, alguna charla o también música. La feria de artesanos de Hicho Cruz tiene mucho para ofrecer. No dejes de visitarla.